No va a haber terreno parejo para la futura candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, porque Alejandra Moral, quien es secretaria de Desarrollo en Funciones, ha estado gastando 50 millones de pesos en 300 espectaculares con su nombre y su rostro. Y pues obviamente está utilizando los recursos del Estado, apoyados por el gobernador mexiquense. ¿Puede la Unidad de Inteligencia Financiera investigar esa grave violación a la pobreza franciscana que usted ha estado preguntando, presidente? En todos los casos, la recomendación es que no intervengan los gobiernos. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, en todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Y existe la Fiscalía de Delitos Electorales, existe, y cualquier denuncia se puede presentar ahí. Y el fraude electoral ya está considerado, que era lo que querían quitar, entre otras cosas, en el Poder Judicial, afortunadamente, eso no prosperó, o hasta ahora no ha prosperado. Está considerado como delito grave.